Sí, sí, ya contento con eso, con la vuelta, estaba esperando por ahí una oferta de afuera que por ahí no se llevaba a formalizar, entonces tampoco fue muy difícil todo, ya que venía hablando siempre con los compañeros, con los dirigentes, que es muy buena amistad para con ellos, y se dio muy rápido, y ya por su orden, ya hace una semana entrenando con el planta. Qué bueno, qué bueno José, estuviste en Guaireña mucho tiempo, un lugar que conoces muy bien, de acá te fuiste a Sudamérica, de Sudamérica al campo internacional, y bueno, estás volviendo a un lugar que conoces muy bien José, donde tuviste la oportunidad de marcar muchos goles, Sí, por eso te digo, no fue muy difícil también la decisión, aparte mi novia y mi hijo son de acá, entonces contento, contento porque vuelvo con el cual me reinicio todo, entonces ya con muchas ganas para afrontar lo que será el desafío el otro año. Qué bueno, qué bueno, entonces que lo importante José es estar cerca de la familia, también eso importa muchísimo en lo anímico, también cuando uno de repente está lejos José y no puede tener la oportunidad de estar cerca con la familia, es un poco difícil hacer, ¿verdad? Sí, obviamente que sí, ya que cuando estaba fuera por ahí fui con mi familia, pero es distinto estar cerca también de mi familia, entonces contento, contento por cómo se dio, ya con muchas ganas de aportar a los míos, no solamente dentro del campo, sino afuera también, y de que el otro año sea un gran año para el club. Claro que sí. Y ahora las prácticas a full por Villarrica, después ya se prepara lo de WQI, esta tarde seguro que van a estar practicando, ¿eh? Sí, sí, hoy a las 18 en el Guadalajara, a las 18 en el Guadalajara, y ya creo que mañana doble turno hasta el jueves, y ya el viernes entrenamos la mañana para luego ir por las fiestas, por el fin de año, y ya el dos, meterme también a lo que es Guaireña, porque el torneo está a la vuelta de la esquina, entonces vamos de buena manera. El próximo lunes, de aquí a siete días, José, ya comienza la pretemporada más fuerte, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, exactamente, es lo que yo había articulado. ¿Esto va a ser en el WQI, José, o va a ser, ¿dónde? Creo que ahí, creo que ahí, por lo que me habían dicho los dirigentes, creo que va a ser ahí. En el WQI, en el WQI. ¿Qué tal le encontrás, Guaireña, José, a tu vuelta? Seguro que le encontrás a esos que continúan todavía, en el caso de Rosalino, en el caso de Lito, y otros que continúan, y otros que de repente, que no era del grupo donde vos estabas, José, pero que en la actualidad son tus compañeros en Guaireña. Sí, ya siempre venía hablando con ellos, con Lito, con Rosa, con los chicos que quedaron. La verdad es muy contento, contento de seguir un año más con ellos, de compartir nuevas cosas que vamos a estar experimentando durante el año, también con los utileros también. Entonces, creo que también me quedé muy buena amistad acá en estos dos años y medio que estuve. Entonces, ya confío en lo que va a ser el otro año, compañeros nuevos, técnicos nuevos también. Entonces, tratar de hacer lo mismo, como te digo, no solamente dentro de la planta, sino también afuera, de guiarle a los chicos de que pueden vivir de esto, de que tienen que abocarse directamente en esto, que les va a estar bien. No solamente ellos, sino también a su familia. Claro, siempre es muy importante todo esto, ¿eh? ¿Qué tal pasaron las fiestas de Navidad, José? Ya que hoy están volviendo, seguro, todos los compañeros de suyo, ¿verdad?, de Guaireña. ¿Cómo han pasado las fiestas de Navidad? Y la verdad que bastante bien. Yo fui a Internación, fui a pasar con mi familia, pero ya de nuevo voy a pasar acá, acá en Villareca, con la familia de mi novia, con mi hijo. Entonces, bastante tranquilo. Pasamos de la mejor manera. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno entonces, ¿eh? Bueno, todo listo este operativo. Marcaste muchos goles con Guaireña. Siempre nos recordamos de esos goles cuando... Y aparte de que tuviste la oportunidad de ser la dupla en el 2020, creo que era que en la temporada de apertura jugaste varios partidos con Sassá. ¿Era la dupla Sassá-José Verduna, eh? Donde marcaron muchos goles. Sí, obviamente que sí. Por ahí, pues, en la primera rueda antes de la lesión, ya después hubo cuatro partidos ya lesionados, ya posteriormente la operación. Pero creo que también los goles son una alucina importante para el delantero. O sea, no importa cómo, sino uno marcando ya de por sí, se da más tranquilidad, muchísima más confianza. Y por ganar también. En el juego en este año, pues, para sintiendo, mediante los goles que se dieron más rápido también, que aún no le dan mucha confianza para el respeto. Claro. Aquel doblete, José Verdun de Guaireña, ¿verdad? Que donde derrotaron también a Libertad, ¿te acordás? Sí, sí, obviamente sí. No solamente de ese, sino también de cero, pero también... De cero. Fue un lindo partido. También de local. La gente también acompañó. Ojalá que el otro año se vuelva a sentir el peso de la gente. Que el equipo que ven acá sabe que tiene que jugar también con la gente. Entonces, va a ser un envión importante para nosotros también. Para poder planar nuestro juego y que la gente acompañe. Aquel doblete para el empate también. ¿Te acordás de cuando cerro ya estaba cantando victoria? Y también lo amargaron con ese empate a la gente de cerro, José? Sí, sí. La verdad que sí. Después de ese partido fue un después también para mí. Porque mucha gente se acuerda de eso. Cuando voy a comer, voy al súper, se acuerdan de eso. También tuve la posibilidad de hacerle con Sol de América. Sí. Le hice tomarme bola a Guaireña, obviamente. Que a mí, en lo particular, obviamente me puso contento. Pero por todo lo que vivía acá, me dolió, me dolió un poco. Gracias. 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 Gracias.